Sí, lo que pasa es que es difícil porque tenemos profes que por ahí están ya con la jornada de la escuela, algunos ya empezaron con las escuelas municipales, algunos tenemos guardavidas, se complica un poco el tema de los horarios y por ahí son muchos chicos para tan poca gente que nos va quedando, así que bueno, para estar todos un poco conformes y bueno, ya hacer sus próximos trabajos organizados. Lorena, ¿a usted le tocó el grupo más chiquito o fueron coordinando ahí, buscando, qué edad estaban coordinando toda la actividad? Bueno, nosotros, los profes Agos, Fabián, Victoria y yo nos tocó 6 y 7, en realidad cada vez que comienza el año, cada profe organiza el grupo que le toca y nosotros hicimos las jornadas de 6 y 7. Así que bueno... Los chiquitos que comienzan recién en colonia, ¿no hay que adaptarlo a la convivencia, al juego, adaptarlo a compartir también? Sí, en realidad los más chiquitos, a medida que van viniendo, los que ya vinieron el segundo año de la colonia, que por ahí tienen 7, vinieron en la colonia de 6, los de 6 eran nuevito con respecto al año este nuevo, ¿no? Pero sí, se adaptaron como la escuela, conocieron a nuevos compañeritos que no son del mismo colegio o que no son de la misma escuela municipal de básquetbol y fútbol, así que integramos a todos. Se adaptaron bien, los papás también, les dijimos que se queden tranquilos, que ellos cualquier cosa los llamábamos, pero bueno, gracias a Dios recibimos unos mensajes divinos de los papis, de que los nenes todos los días querían venir a la colonia, así que más que eso... Aparte el afecto yo veía, ¿no? Sí. Es fundamental eso, eso es impagable. Sí, en realidad no se paga con nada, porque ellos vienen y te abrazan y... Un beso, un beso, un beso y un abrazo, esos abrazos que... Y por eso te digan, te mueven. Sentís, así que... Y los papás también, ¿eh? Los papás que recién cuando se fueron, el agradecimiento constante y bueno, uno por ahí, ¿viste? Esos mimos hoy en día son... Sí, en los momentos difíciles, ¿viste? Donde hay una sociedad muy egoísta con cada problema, ¿viste? Y el afecto hoy está faltando. Claro, sí. Así que bueno, yo creo que es cuestión de que uno... Se sensibilice. Exacto. Y nosotros todas las mañanas, cada vez que venimos a la colonia, nos sentimos felices y ya verlos a ellos nomás. Ya te cambia el día. Ya te pones la pila y arranca. Sí, te cambia el día. Así nomás. ¿Qué se viene ahora también de Porte Bosqueo? ¿Con qué vas a ir? Bueno, yo con la Escuela Municipal de Patín, firme, porque... ¿Paraste algo o no paramos? Sí, paramos un mes. ¿Que vuelve cuándo? Ahora seguramente empecemos con las inscripciones y una vez que empecemos con las inscripciones, que armemos bien, eso lleva un tiempo para reubicar todos los horarios de todo el mundo, porque está todo colapsado de horarios y lugares, más que nada. Entonces, cuando más o menos todos tengamos la planificación, yo supongo que ya en marzo, cuando empiezan las escuelas, comenzamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!